Génesis 20 Génesis 21 Génesis 21 Lo que no se ha si has hecho conmigo 10 Y dijo Abimelec Abraham ¿Qué te ha movido a hacer esto? 11 Dijo Abraham Es que me dije Seguramente no hay temor de Dios en este lugar Y van a asesinarme por mi mujer 12 Pero es que Además Es cierto que es hermana mía Hija de mi padre Aunque no de mi madre Y vino a ser mi mujer 13 Y desde que Dios me hizo vagar lejos de mi familia Le dije a ella Vas a hacerme este favor A donde quiera que lleguemos Dices de mi Es mi hermano 14 Tomó Abimelec ovejas y vacas Siervos y esclavas Se los dio a Abraham Y le devolvió su mujer Sara 15 Y dijo Abimelec Ahí tienes mi país por delante Quédate donde se te antoje 16 A Sara le dijo Mira He dado a tu hermano mil monedas de plata Que serán para ti Y para los que están contigo Como venda en los ojos Y de todo esto serás justificada 17 Abraham rogó a Dios Y Dios curó a Abimelec A su mujer Y a sus concubinas Que tuvieron hijos 18 Pues Yahvé había cerrado Absolutamente toda matriz de casa de Abimelec Por lo de Sara La mujer de Abraham Génesis 21 Un Yahvé visitó a Sara como lo había dicho E hizo Yahvé por Sara lo que había prometido 2 Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez En el plazo predicho por Dios 3 Abraham puso al hijo que le había nacido Y que le trajo Sara el nombre de Isaac 4 Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días Como se lo había mandado Dios 5 Abraham era de 100 años cuando le nació su hijo Isaac 6 Y dijo Sara Dios me ha dado de que reír Todo el que lo oiga se reirá conmigo 7 Ya me adió ¿Quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien Yo le he dado un hijo en su vejez 8 Creció el niño y fue destetado Y Abraham hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac 9 Vio Sara al hijo que Agar la egipcia había dado a Abraham jugando con su hijo Isaac 10 Dijo a Abraham Despide a esa criada y a su hijo Pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo Con Isaac Se sintió lo muy mucho Abraham Por tratarse de su hijo 12 Pero Dios dijo a Abraham No lo sientas ni por el chico ni por tu criada En todo lo que te dice Sara Hazle caso Pues aunque por Isaac llevará tu nombre una descendencia 13 También del hijo de la criada haré una gran nación Por ser descendiente tuyo 14 Levantóse Pues Abraham de mañana Tomó pan y un odre de agua Y se lo dio a Agar Le puso al hombro el niño y la despidió Ella se fue y anduvo por el desierto de Berseba 15 Como llegase a faltar el agua del odre Echó al niño bajo una mata 16 Y ella misma fue a sentarse en frente A distancia como de un tiro de arco Pues decía No quiero ver morir al niño sentada Pues Enfrente Se puso a llorar a gritos 17 Oyó Dios la voz del chico Y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos Y le dijo ¿Qué te pasa, Agar? No temas Porque Dios ha oído la voz del chico en donde está 18 Arriba Levanta al chico y tenle de la mano Porque he de convertirle en una gran nación 19 Entonces abrió Dios los ojos de ella Y vio un pozo de agua Fue Llenó el odre de agua y dio de beber al chico 20 Dios asistió al chico Que se hizo mayor y vivía en el desierto Y llegó a ser gran arquero 21 Vivía en el desierto de Parán Y su madre tomó para él una mujer del país de Egipto 22 Sucedió por aquel tiempo que Abimelech Junto con Picol Capitán de su tropa Dijo Abraham Dios está contigo en todo lo que haces 23 Ahora Pues Júrame por Dios aquí mismo sin mentir Y tanto a mí como a mis hijos y a mis nietos Que la misma benevolencia que he tenido para contigo La tendrás tú para conmigo y con el país Donde te hemos recibido como huésped 24 Abraham dijo Lo juro 25 Entonces Abraham se quejó a Abimelech con motivo de un pozo que habían usurpado los súbditos de Abimelech 26 Y dijo Abimelech No sé quién ha hecho eso Ni tú me lo habías notificado Ni yo había oído nada hasta hoy 27 Abraham tomó unas ovejas y vacas Se las dio a Abimelech E hicieron los dos un pacto 28 Abraham puso siete corderas aparte 29 Dijo Abimelech Abraham ¿Para qué son esas siete corderas que has apartado? 30 Dijo Estas siete corderas las vas a aceptar de mi mano Para que me sirvan de testimonio De que yo he excavado este pozo 31 Por eso se llamó aquel lugar Berseba Porque allí juraron ambos 32 Hicieron Pues El pacto en Berseba Luego Levantándose Abimelech y Picol Capitán de su tropa Se volvieron al país de los filisteos 33 Abraham plantó un tamarisco en Berseba En invocó allí el nombre de Yahvé Dios eterno Abraham estuvo residiendo en el país de los filisteos muchos años Gracias por ver el nombre de los filisteos muchos años Gracias por ver el nombre de los filisteos muchos años